Dos hombres menores de edad llegaron lesionados al centro de salud número 2 de la comunidad de las Tortugas en el municipio de Purándiro, donde señalaron que previamente fueron agredidos a balazos y que había una tercera persona en compañía de ellos que fue asesinada. El hecho fue notificado al personal de la policía de Michoacán que acudió al sitio donde confirmaron que en el sitio había dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 15, quienes llegaron por su propio pie al recinto médico. Uno mostraba lesiones en el hombro y en el estómago y otro en la cabeza. Uno de los lesionados narró a las autoridades que ambos estaban con otra persona de la que no dieron los generales cuando varias personas armadas llegaron y los subieron a un vehículo para después llevarlos al basurero de las Tortugas donde les dispararon y murió la otra persona que les acompañaba. Por lo anterior se realizó la búsqueda de la presunta persona fallecida la cual hasta el momento no ha podido ser localizada. Asimismo se desconoce el móvil de los hechos ocurridos. Los heridos fueron trasladados con apoyo policial a un hospital para su atención adecuada, reportó la agencia de noticias red 113.